Hoy que me voy, que me voy, como voy para Guerrero La paloma, la paloma que me quiera ha de ser La de ser de las azules, la paloma, la paloma que me quiera La de ser, la de ser de las azules, ¿para qué? Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Como voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Like me voy para Guerrero Arriba la ranchera Arriba la ranchera, arriba la ranchera Que todo el mundo baile, que todo el mundo beba Arriba la ranchera, arriba la ranchera Que todo el mundo baile, que todo el mundo beba ¡Vámonos! 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 Arriba la ranchera, arriba la ranchera Que todo el mundo baile, que todo el mundo beba Arriba la ranchera, arriba la ranchera Que todo el mundo baile, que todo el mundo peda Ya para Avelisco Ojalá Avelisco Que nos ha hecho con la red ¡Belquiale! 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 Quiero bailar, quiero gozar, quiero gozar, con ese rimo que se escucha no ya, yo quiero ver, yo quiero bailar, quiero guachar, a esas mujeres que la pisamos bailar, bebés así rico, al medio, por ritmo caliente y todos vamos a bailar, arriba la pista y la sencilla. Es el momento de empezar a disfrutar, rico, 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 y zumba y zumba que zumba que zumba que zumba 5 Uy! donde están las mujeres que levanten las manos veen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!